Hola Recheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, su canal, nuestro canal, el... Y bueno, en el día de hoy vengo con otro video de Shein, pero es diferente porque no voy a estar mostrando ropa, sino que voy a estar mostrando así como cosas necesarias para la casa que yo necesitaba, que necesitábamos aquí. Y tuve la facilidad de que Shein las tenía, o sea, esa tienda no solamente es de ropa, sino así como de otras cosas, de cocina, de fundas para la cama y cosas así. Y bueno, espero que se encuentren súper bien ustedes y sin más preámbulos vamos a comenzar con este video. Lo primero que les voy a mostrar a ustedes es este sartén, que es una maravilla, porque a mi hermanita hay como que estarle como que dibujando la comida, como haciéndosela más atractiva, porque ella come mucho, sí, pero come mucha porquería, o sea, cosas como que no la alimentan, es lo que quise decir. Y cuando queremos hacerle así como panquecas saludables y cosas así, se la dibujamos, como que se la hacemos más bonita la comida y así. Es un sartén, se calienta súper rápido, o sea, que hay que poner el fuego bajito. Tiene forma de oso y así le hacemos las panquecas. Y realmente se lo está comiendo, ha sido una maravilla este sartén. Los precios de cada cosa se los voy a estar dejando en la descripción del video y los links también. Algo súper parecido que compré fueron estos moldes de forma de corazón como para los huevos y cosas así. Yo también lo he usado mucho para las galletas, como para darle forma a las galletas y así. Yo compré dos de estos, yo lo estoy a estar dejando una imagen por ahí de cómo me salió el huevo. La verdad parece como que hay que engrasar esto también para que luego no se pegue, pero se me pegó el huevo. Y no quedó como tan bonito cuando lo hice el huevo. Y sí, eso es lo que hay que tener en cuenta, como que hay que engrasarlo a la hora de tu hacer huevo y otras cosas. También lo voy a estar dejando en la descripción del video. Esto es algo que yo compré, pero no fue en esta compra, sino en otra. En el video que yo hice con mi hermanita de compras para ella, yo compré eso, aproveché ahí. Así, porque yo pensaba que esto iba a ser súper potente, así que yo iba a poder batir cosas, pero no, porque es súper chiquito, miren. Es como para hacer cappuccino y cosas así. A ver si yo lo puedo mostrar ahí. Ajá, tiene un botón y es como para batir la leche. Y necesita pilas, por ahí se entra en la pila. Yo realmente no lo uso, porque ya aquí compramos una máquina de hacer café, ya sé, cappuccino y latte y cosas así, bebidas frías. Cappuccino Maker. Cuando mi hermana quiere hacer una que otra bebida ahí fría, ella de vez en cuando la usa. Ella es la que le ha dado el uso a eso. Otra cosa, otra compra que ha sido una maravilla para dibujarle la comida a mi hermana ha sido esto, a mi hermanita pequeña. Un cortapapas. Ustedes no saben la maravilla que es esto. Ustedes ponen la papa ahí y esto, esta parte, lo que va a ser como empujar la papa así. A empujar la papa. Y sale por ahí así cortada en pedazos como si fueran papas fritas de verdad. O sea, es que McDonald's ya, ya, McDonald's nosotros para ningún lado. Y como a mi hermanita le encanta tanto McDonald's, bueno, pues aquí está la selección. McDonald's, mi amor, te fuñiste. Ustedes no han visto un documental de una hamburguesa que guardaron yo no sé por cuántos años, como por 14 años. Y la hamburguesa al día de hoy todavía sigue igual, intacta como si lo hubieran guardado ayer. Otra compra que necesitábamos hacer era esta espátula. Hace mucho que necesitábamos una espátula como esta. La encontré ahí y yo dije, ah, pero mira la espátula allí. Y más como estamos en cuarentena y no podemos salir a ningún... Así como para salir, para ir a comprar una espátula, como que no. Ya que yo estaba ahí buscando cosas como de la cocina, la vi y la compré. Porque en realidad necesitamos como varias cosas así para el uso diario de la cocina. Otra compra maravillosa, espectacular, que hice Shaw, mi amor. Esencial también. Que son como estos Z-Blocks. Que son así como en forma de una jarra. Ellas como que se abren por aquí abajo y se pueden como parar. O tú metes algo aquí adentro. Necesitábamos cosas así, mi mamá, porque ella usa un ají. Deja el otro así en la nevera. Y esos Z-Blocks como que hay que estarlo desechando. Y demasiado plástico en el mundo. Entonces esto es plástico, pero como que se usa muchas veces. O sea, no se desgasta así tan rápido. Hay como para poner cosas así que te sobran cuando tú estás cocinando. O como cuando se abre una galletita y no se la quieren comer todas. Echan lo que sobra aquí y lo guardan en la nevera ya. O uno tiene que hacer la nevera también en otro lado. Pero aquí se conserva muy bien. Cada paquete trae tres. Todas estas cosas que yo estoy mostrando aquí no es que cuestan la gran cosa y son buenas. O sea, no es que te maduren toda la vida, pero sí te van a durar por un buen tiempo. Otra cosa maravillosa que compré fue este rodillo. Porque nosotros ahora, como yo estoy como en plan rebaja con mi mamá. Y cada que merendamos, merendemos una galleta. O cuando le hacemos galletas también a mi hermana, mi hermanito, necesitábamos una cosa de esta. Y nunca teníamos como con qué amasar, como con qué aplastar la masa para poder hacer la figura y cosas así. Siempre agarrábamos un pedazo con la mano y lo hacíamos así. Nos hacía falta una cosa como esta. Lo único que no me gustó de esto es como que tiene unas figuritas. Y cuando yo amaso, cuando yo aplasto... ¿Cómo lo digo? Cuando yo aplasto la masa de la galleta, le quedan esas formas que tiene este rodillo. Pero él hace su trabajo súper bien. O sea, no hay problema. Solamente que la galleta va a quedar con esa forma. Ese fue lo único que yo encontré en Shein. O sea, que no había otro. ¿Era ese o nada? Y yo no iba a salir allá afuera para estar comprando nada, mi amor. Otra compra espectacular que ella dice que necesitábamos hace tiempo. Son estos sorbetos. O sea, eran cuatro, pero uno se lo quedó mi hermana, la mayor. Entonces solamente están estos tres en esa bolsita. Vienen en esa bolsita y también vienen con un cepillito. Vienen con un cepillito para lavarlos. ¡Súper chulo! O sea, hace mucho que necesitábamos eso porque estamos dejando el usar tanto plástico. Y aproveché y lo compré ya que estaban ahí. Súper, súper buen de precio. Para como son... Son súper buenos. Para la calidad que tienen estos sorbetos yo me sorprendí el precio. Y habían varios colores, no solamente esos dorados. Pero eso fue lo que yo vi como más bonito. Y ya. La próxima cosa que les voy a estar mostrando es este termo. Que ya ustedes lo han visto en mis videos. Yo necesitaba como un termo donde yo poder beber agua. Como les dije, nosotros comprábamos paquete grande de botella de agua. Y como ya íbamos a dejar de comprar agua en plástico, entonces yo necesitaba un termo. Y compré este que es como tipo Starbucks, pero fake. Como falso. Y súper coqueto y bonito. Hay varios colores. No solamente este. Este es como un plateado. Y me encanta. Y por último, lo último que voy a estar mostrando es esta lámpara. Oh my God. No saben lo que me ha funcionado esta lámpara a mí. Para yo poder leer. Porque cuando yo apago esta luz. O sea, ustedes no pueden imaginarse la oscuridad que hay aquí. Como hay una cama aquí arriba. Y este es un camarote. Y cuando yo me entro aquí a leer mis libros que están por allá. O hacer cualquier cosa. Yo no veo. O sea, porque hay una oscuridad grande. Y más que las ventanas las tenemos como con cortina que tapa la luz. Para la mañana que no nos ven así y uno se levanta. Como quiera entra luz. Pero el sol da así como de frente. Y le da el sol en la cara a uno. Y en la noche cuando yo quiero leer. Que no puedo tener la luz prendida. Del cuarto. Porque ustedes saben que yo comparto este cuarto con más personas. Lo que yo hago es conectar mi lámpara. Wow. La prendo. Tiene dos tonos. Si quiero el tono más bajito prende uno. Y si quiero el tono más alto prende las dos loops. Y tengo que conectarlo como a una cabeza de un cargador. O le pongo pila. O puede ponerle pila. Pero como yo tengo un enchufe. Un toma corriente ahí mismo. Al lado de mi cama. Entonces yo lo que hago es que cojo la cabeza de mi cargador. Lo conecto y ya me pongo el... Prendo mi luz y me pongo a leer. Y bueno brecheros. Esto fue todo por esta compra de hoy. Les voy a dejar los links ahí abajo. En la descripción como ya les dije. En realidad todo lo que ustedes vieron aquí. Son cosas que se necesitan. No fue que yo me puse a comprar cosas así. Como que no. Como que fue de mal. O sea que si la necesitamos. Porque como estamos haciendo todo desde la casa. No estamos saliendo a comprar nada. Entonces tenemos que hacerlo todo casero. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado este video. Súper productivo. Súper informativo. Y ya ustedes saben. No te olvides de suscribirte a este canal. Dale a la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Como este y como otros. Dale like a este video si te gustó. Y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal!